vamos a ver qué fue lo que salió de nuevo en el día de la fecha con respecto a material de rock y metal vamos chiquito vamos a las nueve tengo que cortar tokyo hotel sacó este va a mirar corba a estrenar el vídeo que más tenemos por ahí dando vuelta al nico bori es es ese hace canciones en español de de canciones en inglés que miramos que miramos un parrio azul ahora hace 43 minutos perdón soul on Asalto a la quinta Hay una fuerte Influencia de Soulfly De los hermanos Cabalera Bastante influencia Veo por acá Hasta ahora lo que estoy Lo que estoy escuchando con respecto a esta canción De Asalto a la quinta Separate Kids Es lo que estoy escuchando Es que La batería me suena Me suena muy Genérico La batería me suena muy genérica Muy concentrado en la En golpear los Los platos Los bombos y redoblantes No se escuchan Mucho que digamos No se destacan Combinación Está bien Tiene buenas combinaciones No te digo que está tocando mal Simplemente el audio es lo que estoy criticando La guitarra está buena Suena bien la guitarra Sí, sí, sí Le subiría un poco la guitarra Un poquito Un poquito la guitarra Y en cuanto a la voz Esta voz gutural Muy Soulfly Muy Soulfly Perdón No suena nada mal Pero Yo creo que tendría que arreglar Un poquito la batería Y no estoy escuchando mucho El bajo tampoco Que digamos Así que Esas son mis críticas Para esta canción De Asalto a la quinta Separate Kids Que Lleva ya Ya está pisando Las 100 vistas Acá en YouTube Ve lo que te digo Muy concentrado En golpear Platos Más que otra cosa No estoy diciendo Que esa parte Sea mala Está bien Sí El tema Pasa Como te dije Quizás Las demás canciones De la banda No sean así Sí Quizás Tenga otros Otros elementos Que se destacan muchísimo En la banda En sí Y quizás En esta canción En particular No lo sea No lo sé Desconozco mucho La banda Estamos hablando De este tema Y este tema Está Está Así como te digo La batería Me suena genérica Me parece Que hay que hacer Unas modificaciones Ahí Tiene que sonar Un poco más distinto Le da Le da Le da Y me suena Así Seco No siento algo En ese sentido No sé Si me siguen Continuamos A ver Cómo se Desarrolla Esta canción Y cómo va Culminando Se nota El La guitarra New metalera Se nota Bien Así pasaba Asalto a la quinta Si Seven kids Besos de serpiente Sería Del canal Bring me The Traitor Si lo dije bien En los comentarios Del momento Son tres Eh La banda Suena Me suena Muy Ojo No estoy diciendo Si le doy un puntaje Del uno al diez Le doy un siete Un siete Prueba la materia Pero Pero yo creo que Deberían hacer Se siente muy Cómo te digo Muy garage Viste la cosa Muy under Viste No está mal Me encanta La under Si No estoy diciendo Nada malo Pero yo En mis gustos Estoy hablando De mis gustos A gustos colores Si A gustos colores Yo creo que Que va por ahí La La crítica Que acabo de hacer Así que Nada Esto lo estaré subiendo En el canal De Territorio Rock A partir de este momento Damos por Iniciado Si Las reacciones A videoclips De bandas En todos lados Así que Si conocen Bandas Si sos una banda Sos una Sos Un artista Lo que sea Mándame Tu Material Para reacción Y vamos Voy a estar reaccionando En algún Momento Así que Nada A ver Vamos con otro Vamos con otro Si Vamos a escuchar Otra canción De las que tengo Acá en suscripciones De Territorio Rock Que tenemos Bueno Hay Algo De videojuegos Tenemos algo De Nuclear Blast Nuclear Blast Los amigos De Nuclear Blast En Territorio Rock Son unos amigos Suben muchísimo Buen material Está en estreno Que está en estreno Black Boy Uh Black Boy Me suena Che Creo que Creo que tuvimos Algo de material En Territorio Rock De Black Boy Me parece Creo Como dije Conor va a estrenar A las 2 de la tarde Horario Argentina Tema Que tenemos Después Tema Tema Mucho Backstays Mucho Mucho detrás De Detrás de Decenas Que más Que más Tenemos por acá Me llama la atención Se perjuva No Espera Que más hay Me llama la atención Que te me llama la atención De lo que salió hoy Hace horas Nada más Horas Ah Sacó un short De un De lo que es un recital Cirque Stakien De System of the Bound Que más tenemos por ahí Este Vamos a ver este Silver Dust Here A place Where I can Go Este tema Está acá Ni más ni menos Vamos a ver Con qué nos encontramos Vamos a reaccionarlo Cargando Veamos con qué nos encontramos All things were never liked Buena intro Buena intro Me está gustando la voz del hombre Me está gustando la voz del hombre Cyber Dust Can you hear my call Of all the strides Está Primero Entró la voz Casi Casi que acompañada ahí Pisando talón Con La guitarra Luego se está incorporando Lo que es el bajo Una buena intro Una buena intro De momento Me está gustando el look del señor Los anillos También me está gustando Luego entró Lo que es el teclado Y la batería De la mano Entraron en la canción Eso también No está mal Está muy bueno También Si hay teclado Hay piano Y estoy viendo un piano Ahí que seguramente Gratis no está ahí Seguramente en algún momento Del video Lo vamos a estar escuchando Qué onda Supuse eso Supuse que el cantante Tocaba el piano Porque estaba libre el espacio Y bueno No es novedad Tampoco no No es algo Nuevo Pero Uno tiene que prestar atención Un poco A cómo está construido También los videoclips Porque te habla Si uno conoce la banda Presta un poco de atención Y te vas a dar cuenta Para dónde van Los hilos De esto Digamos Primera vez que estoy viendo Silver Dust Desconozco muchísimo Así que De momento Me está gustando Buena balada Sí Porque es una balada Esto no es otra cosa Y continuamos a ver Qué onda Ahí se nota Se nota Se nota una influencia De bandas Como Scorpion Que tienen tendencia A hacer baladas Con Scorpion Por nombrar una ¿No? Balada Y A la mitad del tema Te meten unos punteados Lo de Guns N' Roses También lo hicieron En su momento Y me gusta Me gusta Ese tipo De 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 influencias En bandas Actuales Nuevas Me gusta Me gusta Lo que estoy notando Con respecto al video La La historia del video Es que Me parece ¿No? Que El señor de blanco Vendría a ser Como Como el alma De algo De algo Que todavía No estoy sacando Me parece Que viene por ahí Incorporaron coros Incorporaron coros También está buenísimo Muy bueno Director De esta De este video Se llama Leap Weiss Leap Weiss Es el director De esta obra El video La canción en si Dura cuatro minutos Si Después un minuto De Lo que es Créditos Silver Dust There's a place Where I can go Se llama el tema Me gustó Está bueno Si tengo que hacer Un análisis Más profundo Se nota Influencias De bandas Míticas Si Scorpion Guns N' Roses Como este Green Theater Se nota Se nota Y no está mal No está mal Porque todos Tenemos influencias Todos tenemos Algún tipo De influencia Con respecto A la música Y siempre Tenemos como Referente a alguien Para crear Obras Como esta Este Sinceramente Del 1 al 10 8.50 Le doy 8.50 Porque Si tengo que tirar Una última crítica Y no quiero Obviamente Bastardear esto Porque está buenísimo Está buenísimo Es que Me resultó predecible Me resultó predecible A mí A mi oído Me resultó predecible La construcción Del tema Me resultó De esa De esa forma Así que de nada Esa es mi opinión Yo quiero la tuya Acá en la caja De comentarios Acá abajo Y vamos Con una más Te recuerdo Que si me querés Ver en vivo Me querés ver en vivo Reaccionando De interactuando Conmigo O Simplemente Estar Estoy en mi canal De Twitch El Justy Así se llama En la caja de descripción Tenés el link O si no Entrás a Territoriorock.com Te vas a A la pestaña De El Justy Vas a ver Como este Los días Y horas Que voy a estar Transmitiendo Así que nada Este es Este es el capítulo Uno De lo que es Reaccionando A bandas nuevas Emergentes En mi canal De Twitch Le voy a poner el título De Conociendo bandas Como tal Y cual Lo tenés En Territoriorock.com Así que Nada gente Basta por ahora Muchas gracias Yo me voy Retirando Porque tengo Cosas que hacer Así que Ahí me cambio La Me cambio La cámara Estoy Como dije Estoy en vivo En Twitch Estoy en vivo En Twitch En estos momentos Yo de momento Ahora En estos precisos Momentos De 9 de la mañana Tengo cosas que hacer Me voy a ir retirando Esto se va A volver Más frecuente Si Se va a volver Más frecuente Y espero Tener Muchísimo público Que me banque En esta Y sobre todo Del palo Del rock Del metal Y nada Gente Muchas gracias Yo me voy despidiendo Ya sabes Territoriorock.com Encontrás todo Y vas a A entender De cómo va esto Un besote Bye Dos Dos ¡Suscríbete al canal!